Hola gente de Xenolay, aquí les vengo a dejar otro videito con la ubicación de Tzu Tales of the Spirit Prácticamente el Biju de generación número 1 Así que pues sin nada más que decir, vámonos con el videito del día de hoy Bueno gente, comenzando con la ubicación de Tzu Tales of the Spirit Prácticamente el Biju de generación número 1 Partimos del puesto de ramen, como fuimos de aquí el puesto de ramen Hacia este camino de aquí Prácticamente venimos por aquí Obviamente voy a volar para que se vea un poquito mejor Y venimos por este camino de aquí De aquí nos dirigimos un poquito a la derecha, como ves, por acá Y prácticamente de ahí hacia acá No olvides que este mapa es el mapa de Dunes Por si quieres saber su ubicación Así que venimos más o menos por acá Y pasamos el puente destruido Prácticamente de este puente un poquito Hacia la izquierda estaría la misión del Biju Así que subimos por aquí Subimos, a ver, subimos, subimos, subimos Ah, ahí subimos Y aquí estaría Tzu Tales of the Spirit Generación número 1 Venimos Aceptamos la misión por acá Y ahí tenemos al Biju Como vemos Biju generación número 1 El Suter es de Spirit Así que pues, nice Nos cuenta Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente videíto Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete!